Vamos a ver esto desde lo básico hasta un poco más avanzado, al abrir una aplicación. La podemos minimizar en este botón. O dándole para atrás también puede quedar abierta en segundo plano. Esto hace que si vuelves a ella, se abra más rápido y en el estado que se quedó la última vez, a costa de consumir RAM. En el botón del cuadrado o las tres rayas, abrimos el menú multitareas o recientes, de las ventanas de las aplicaciones abiertas. Para cerrarlas una por una, solo deslizamos. Y para cerrar todas, podemos darle a borrar todo o limpiar. Si hay una app que no puede cerrar porque está bloqueada con un candado, solo tienes que mantener deslizada con un dedo y con el otro tocar el candadito para desbloquearla. Y ahora sí podrás cerrarla. ¿Por qué sucede esto? No sé, porque al teléfono le da la gana. Ahora para ver el uso más en profundidad y detalle de la memoria RAM del celular en Android, lo que tenemos que hacer es ir a configuraciones. Buscar el apartado llamado acerca de Meternos en versión Y darle varias veces a número de compilación para desbloquear las opciones para programadores. Luego buscamos estas opciones, que en mi caso está en sistema. Aunque puede variar la ubicación dependiendo del teléfono, por lo que puedes usar el buscador y poner programador. Entonces nos metemos en las opciones para programadores. En memoria, nos mostrará el uso promedia de las aplicaciones en un tiempo de hasta un día. Si le damos a memoria que utilizan las aplicaciones, nos muestra la lista de aplicaciones con el uso de la RAM de cada app. En los tres puntos, podemos ordenar las apps por orden de mayor uso de RAM. Y en las mismas opciones de programador, vamos a, en ejecución, y nos mostrará el uso de la memoria RAM en tiempo real. Y todas las aplicaciones en ejecución en primero y segundo plano actualmente. En estas opciones podremos ver que aplicaciones se ejecutan en segundo plano consumiendo RAM y recursos del procesador. Para cerrar alguna y evitar que se abra en segundo plano, nos vamos al listado de aplicaciones instaladas en configuraciones del celular. Y en información de la app, tocamos en forzar detención, para que se cierre completamente la aplicación, no se iniciara hasta que la vuelvas a abrir tú, aunque puede volver a abrirse sola más adelante, para evitar que se abra en segundo plano. Vamos a batería. Y activamos restricción en segundo plano. Aquí nos da un aviso, que recomiendo que tomes en cuenta. De todas formas, si hay algún problema puede desactivar la restricción. Por último, también puedes ir a esta opción en las opciones de programador. Y buscar la opción de límite de procesos en segundo plano, poniendo ninguno o eligiendo el límite que quieras. De esta forma se ejecutará máximo una, dos o tres aplicaciones a la vez, de acuerdo al número que pongas. Si quieres ponerlo como antes, solo vuelves a poner el límite estándar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video